Con la palada de las primeras piedras, el embajador de Sudáfrica, Sandil Noxina, y el director ejecutivo del grupo Sun International, formalizaron la construcción de un centro deportivo en la Escuela República de Sudáfrica en un acto que contó con la asistencia del director regional de educación de Colón, Julio Rafael Gallardo. Y le agradecemos el esfuerzo que están haciendo ustedes por la educación colonesa y la educación panameña. Esto es un gesto que otras embajadas y otras entidades privadas también deben de copiar, de una manera muy positiva, donde están beneficiando a mil estudiantes de este centro escolar, a 62 administrativos y docentes, y a una comunidad, comunidad educativa, que es de esta área. Mi agradecimiento por parte de la ministra de Educación por este gesto tan valioso y positivo a la educación colonesa. La nueva estructura valorada en unos 200.000 balboas que por intervención de la Embajada de Sudáfrica, con sede en México y regente para Panamá, destinó el grupo Sun International, favorecerá a unos 950 estudiantes de primaria en la comunidad de Puerto Escondido, en Colón. Y en este proceso queremos asegurar que esta comunidad beneficie, que tiene los beneficios de esta relación y vamos a trabajar para que se dé la edad. Porque los espíritus humanos es como granos de oro dentro de piedra, dentro de la gravedad. Cuando el oro está en su forma toda, es nada más que la tierra. Cuando el oro está en su forma natural, es nada más como producto bruto, como granos, como piedras. Es solamente después de ser trabajado y beneficiado que muestra su brillo. Así es el espíritu humano. La belleza humana humana está en su brillo cuando se ha beneficiado. El espíritu humano solamente brilla una vez que se fue trabajado y desarrollado. Y no hay ningún pulido mejor al espíritu humano que la educación. El centro deportivo será techado y contará con sanitarios para niños y niñas, además de vestidores, entre otras facilidades. Por otro lado, y por mediación del embajador de Sudáfrica, Sandil Noxina, el plantel también contará con el equipo completo del laboratorio de ciencias. A veces la gente piensa que los casinos no son cosas buenas. Nosotros creemos que cuando nos venimos a un casino a un país, también nos traemos muchas otras cosas. Una de las cosas que nos gusta hacer es hacer las comunidades en los países en los que operamos. En Sudáfrica, hacemos mucho trabajo con la educación, con la salud, pero principalmente la educación. La educación, para mí, es la cosa que hace a un país seguir creando. Mucha gente piensa que casinos no son cosas buenas, pero en el caso del Grupo San, piensan que la importancia que ellos dedican a tener la relación con las comunidades en las cuales operan es muy importante. Y por esa razón ellos invierten mucho apoyo en el sector educativo, porque para el grupo la educación es apoyar al futuro de las comunidades en los países en los cuales operan. Pero además en esa visita hicieron un compromiso con este colegio para construir un centro educativo, que hoy en día estamos celebrando con la primera piedra en esa obra, y para nosotros como grupo es muy importante porque sudafricanos amamos los deportes. Al finalizar el acto, la Embajada de Sudáfrica donó a la escuela una bandera y varios ejemplares de la vida y obra del expresidente sudafricano Nelson Mandela, que en paz descanse. Cabe señalar que tanto el embajador de la República de Sudáfrica, Sandil Noxina, como el director ejecutivo del Grupo Sun International, Rain Stevens, además de los invitados especiales, disfrutaron la danza congo que bailaron los estudiantes de ese plantel, porque a juicio de ellos Panamá y África guardan una estrecha de similitud histórica, toda vez que todos llevamos sangre africana. ¡Gracias!